Hola amigos, bienvenidos a mi canal un día más, yo soy José y yo estoy en Mr. Endiste Parfum y estamos un día más en esta sección express donde sabéis que os doy recomendaciones chachi piruli de fragancias mortales, así que hoy voy a traer fragancia misteriosa, pero misteriosa a reventar, precisamente una fragancia que es muy poco conocida, yo creo que es el patito feo junto a alguna más que hay de esta misma línea de la que voy a mostrar, de la casa de Parfum de Marley, que son las menos conocidas, porque precisamente son las menos versátiles, las que tienen ese aroma mucho más nicho y que no son hechas para todo el mundo, son fragancias totalmente oscuras, diferentes, un poco más orientales, son fragancias que no tienen esa facilidad que tiene Leighton o otro tipo de fragancias que tienen en la casa. Hoy voy a hablaros de Handami, de la casa de Parfum de Marley, una fragancia que si tiene algo en especial es que es totalmente diferente al resto de fragancias de la casa que yo he probado, que tiene esa parte ahumada, penetrante, que tienen otras fragancias que tengo en mi colección, que tiene esa parte oscura, misteriosa, que te llevan a la inseguridad en tu cuerpo, son fragancias que son totalmente diferentes a todo lo demás. Notas, os voy a dejar aquí para que lo sepáis, fragancia que tiene entre sus notas la mirra, el incienso, ya te está diciendo el ahumadito que vamos a tener aquí, la madera de guayá, tiene un toque de miel, clavo, tabaco, benjubi, cuero, papiro, sándalo y estiras. Una fragancia que ya os digo yo que desde que sale tiene el golpe oscuro, misterioso, ahumado, ligeramente resinoso y tiene una sensación fresca en la salida también. Es una fragancia que en la salida me recuerda a Porter Gaze de Eretik, que tiene el toque ahumado de sale de las resinas, tiene ese toque de alquitrán de abedulo en la salida que da ese toque ahumado resinoso, pero tiene la senta que da ese toque como fresco y le hace un trasfondo a la fragancia que es como, que es perturbador, la palabra perturbador, que dices esa sensación entre frío, oscuro, ahumado. En esta fragancia me hace esa misma sensación, pero aquí lo genera yo creo que es una sensación entre un incienso como más fresco y la parte ahumada resinosa se la mete en lo que sería la mirra. Una fragancia que según crece en piel tiene esos toques de tabaco, tiene ese toque especialito de clavo, se va poniendo cada vez más oscura, más cremosa. Si bien la salida así zurra, ya lo vemos en la reseña como Dios manda, si bien la salida zurra un montón y te da una sensación que te abruma, porque como digo, tú coges cualquier bafán de Marley, coges este, te lo echas y te llevas un chascazo que te queda desnucado, porque es que esto no tiene nada que ver con el resto de la línea, esto no es fácil, esto no es para todo el mundo. Como digo, te da ese toque muy oscuro, muy penetrante, muy misterioso y es muy intenso ahumadamente hablando. Espectacular, para fragancias misteriosas, diferentes, para los que les gusta llevar cosas alfa y que quere ser diferente a todo lo demás, esta fragancia, hay que tenerla en cuenta y hay que probarla, así que ya sale la reseña próximamente, como Dios manda. Así que bueno gente, espero que os haya gustado este vídeo y nos seguiremos viendo en el próximo capítulo de la sección. Adiós.